Hola amigos soy Doglogan de regreso, hoy te voy yendo los contenidos y el modo de juego de R.E.F. Un juego diseñado por Emerson Masushi y publicado por Netsmook Games, los mismos que nos trajeron Azul, ese otro juego de cuatro letras. Bueno, en este caso con R.E.F. vamos a estar haciendo un arrecife de coral con muchas piezas, como pueden ver aquí está el instructivo, bastante sencillo, nos explica cómo es que se juega, cuáles son los pasos, pero ahorita yo se los voy a explicar. Y son solamente estas dos hojitas, bueno tres con la parte de atrás, su portadita y tres hojitas. Tiene estos cuatro tableros, estos tableros hay uno que se van a entregar aleatoriamente y el que tenga el tablero con esta estrellita de mano en la esquina va a ser el primer jugador. Entonces es aleatorio, cerrada y sobres te tocó a ti. ¿Qué más tenemos? Además de los tableros tenemos todas estas fichitas. Esto es lo que va a ir formando nuestro arrecife. Vamos a seguir nosotros colocando estas fichas cada turno, dependiendo del uso de unas tarjetas que ahorita les voy a mostrar. Están estos, están estos morados también, bastante bonitos. Están estos verdes. Y están estos amarillos, como pueden ver, todos tienen la opción aquí de un hoyito para ensartar. Además de eso, ¿qué contiene? Bueno, los puntos de victoria. Todos vamos a comenzar con tres puntos de victoria. Y además, las tarjetas. Estas tarjetas son las que nos van a indicar qué es lo que va a puntuar y cómo es que va a puntuar. Además de ello, pues nos van a otorgar las piezas que vamos a colocar en nuestro arrecife. Pero bueno, este es donde lo ocupamos. Déjenme cómodo aquí para un juego de dos jugadores y mostrarles cómo es que se juega Riff o arrecife. Muy bien amigos, ahorita ya tengo todo listo para comenzar. Somos dos jugadores, jugador de la izquierda, que es el que comienza porque tienen el tablero con la estrella de mar, y jugador de la derecha. Recuerden, aquí estamos haciendo un arrecife a partir de las fichas y de las cartas que tenemos disponibles. Todos comenzamos con tres puntos de victoria, y aparte con cuatro fichas. Estas fichas las podemos acomodar como queramos, en la parte del centro. O ya si son jugadores avanzados, ustedes decidan dónde las colocan. Ahorita pues voy a ponerlas por aquí así, tratando de que sea diferente. Morado, y luego le pongo el rojo al lado. Ok, creo que así ya son diferentes cada una. Empezamos también con dos cartas en mano, ambos jugadores. Y tenemos un límite de cuatro cartas en la mano, entonces tenemos aquí dos. ¿Qué son las cartas? Bueno, para empezar nos dice aquí qué es lo que vamos a recibir al usarla, y esto es lo que vamos a puntuar. Por ejemplo, esta, si tenemos una pila de tres de alto, el máximo que pueden tener son cuatro piezas de alto. Si tenemos una de tres amarillo en alto, no importa qué haya abajo, puede ser así. Mientras que la de arriba sea amarillo y sean tres pisos, ganamos cuatro puntos por cada una que tengamos en nuestro tablero. Esta otra es lo mismo, pero con cuatro de altura. Acá tenemos esta, que es un, por decirlo, comodín. Esta nos va a dar dos puntos por cada torre de tres, de cualquier color. Esta de acá nos va a dar cuatro puntos si tenemos esta combinación. Podemos ponerla de cualquier lado, pero el punto es tener esta combinación. De aquel lado tenemos estas tres cartas abiertas, bueno, estas cuatro cartas abiertas, de las cuales estas tres nos dicen tener un amarillo y un naranja, tener tres morados y tener tres naranjas. Además tenemos el mazo abierto, pero la carta de aquí arriba, para poder tomarla, vamos a tener que pagar una moneda y colocarla en la de menor costo, para tomarla de ahí arriba. Entonces, como les decía, al jugador de la izquierda, en este caso es el que comienza, voy a decidir tomar esta carta, porque con esta cuando la use voy a poder puntuar esto, entonces ya tengo unos puntos ahí gratuitos. Además de que voy a agarrar estas moradas que me pueden servir para aquello o para esto. Esto se mueve para acá. Y eso es todo lo que hacemos en el turno, no tenemos una de dos opciones. Perdón, esta va acá arriba. O tomamos carta o jugamos carta. Aquí a este lado, él tiene aquí ninguna para hacer, entonces si sabes qué, también voy a tomar una. Creo que me conviene tomar esta de acá. Para mínimo, ahorita que la use, voy a puntuar, en este caso, la más alta de las moradas, por todos los verdes que tenga alrededor. Entonces, este es su morado más alto, le va a dar dos puntos. Esta se mueve para acá. Y ahora sigue de este lado. Esta va aquí arriba, se me olvida. Bien, ¿qué puedo hacer ahora? Ahora sí, puedo utilizar esta para tomar dos moradas y colocarlas en el tablero de la manera que yo quiera. Yo estoy viendo por allá que esta ya no la voy a poder utilizar y no hay nada por allá que me sirva. Lo más cercano que puedo hacer es hacer esta torre de cuatro, entonces voy a empezar a hacer este de tres. Y esta después de colocar las fichas, me va a puntuar. Aquí está, me va a puntuar tres puntotes. Y ya con esto tengo seis puntos. Este lo vamos a guardar en nuestra propia pila de descarte. Vamos a ponerlo por acá. Porque esto nos puede servir para el final del juego para sacar lo que es la suma de los puntos y demás, en caso de que nos hayamos equivocado en algo. El punto es que cada jugador tiene su propia pila de descarte. Muy bien, ya acabamos del lado izquierdo, ahora del lado derecho. Tenemos estas cartas. Ahorita puedo con esta... No, no es cierto, ocupo tres pisos. Entonces, bueno, puedo utilizar esta o agarrar una de allá. Creo que voy a tomar esta de aquí, porque lo que estoy viendo... Ah, no, mira, conviene más agarrar esta de aquí, porque esta me va a dar por los naranjas que estén alrededor del amarillo, y aquí ya tengo para poner muchos naranjas. Entonces, como agarre la del tope, pago una moneda en la más baja. Como todas empatan, voy a colocarla en esta de en medio. Se abre la de arriba y termina el turno. Ahora, algo que no les comenté y que es importante, como todo en cada juego, es que dependiendo de la cantidad de jugadores, es la cantidad de fichas que va a haber en el supply, en nuestra posibilidad de tomar. Cuando son cuatro jugadores, porque es un juego para de dos a cuatro, van a estar todas disponibles. Para tres jugadores, se van a remover cuatro de cada color. Y para dos jugadores, se van a remover ocho de cada color de la bolsita donde vengan las fichas, o donde las vayan a poner. ¿Cómo va a terminar el juego? El juego va a terminar una ronda después de que se termine cualquiera de los colores de las fichas, o cuando ya no haya de dónde tomar más cartas. En el caso de que ya no haya cartas, termina inmediatamente, y cuando se acabe un color de fichas, termina la ronda que se está corriendo. Va a ganar el que tenga la mayor cantidad de puntos, y en caso de empate, va a ganar el que tenga la mayor cantidad de espacios cubiertos del tablero, y en el caso de nuevo de un empate, el que tenga la mayor cantidad de pilas de cuatro, va a ser el ganador. Si ya no se puede desempatar, entonces es una victoria compartida. Ahorita ya cumplimos con el juego de aquel lado, ahora sigo de este lado. Este, yo sé que me va a dar puntos, pero todavía no completo esta fila de cuatro, entonces voy a agarrar esta de acá. No siempre la vamos a puntuar, pero cuando podamos vamos a hacerlo. En caso de haber tomado esta, el punto de victoria también viene conmigo. Entonces este se mueve para acá, este lo ponemos aquí arriba, y ahora vamos con el jugador de la derecha. El jugador de la derecha está haciendo todo su plan maquiavélico. Entonces lo primero es esta, ya sabe que no le va a puntuar para nada. Entonces la usa, agarra dos fichas naranjas, y las coloca para tratar de lograr esta combinación. Entonces ya sabemos que él busca amarillo. Él quiere amarillo y alrededor de naranjas, entonces aquí vamos a poner uno, y aquí vamos a poner otro. Muy bien. Esto no le puntúo, viene para acá. Bien. Ahora sí, del lado izquierdo que tengo, bueno, tengo la posibilidad de puntuar esta, digo, de jugar esta, pero quiero puntuar, entonces voy a hacer lo mismo que allá. Voy a usar esta, me va a dar un morado, y un amarillo. No voy a ganar puntos porque no tengo esta combinación de naranjas, pero ya empiezo a tener esa torre de cuatro morados para la próxima ronda, el próximo turno. Este lo pongo por acá, listo. Entonces este no me puntúo, para el jugador de la derecha, que es lo que va a hacer, ya puede empezar a puntuar. Por ejemplo, con este, va a puntuar dos y va a poner otros dos naranjas, entonces vamos a usarla. Ponemos dos naranjas, uno y dos. A ver, ¿me conviene? Sí. Y voy a puntuar dos puntos, porque el morado al lado tiene un verde. Uno, dos. Muy bien. Ahora del lado izquierdo, que es lo que tenemos, tenemos todavía estas dos cartas, ya puedo puntuar esta, y al mismo tiempo voy a alcanzar a completar para esta. Pero de aquel lado tengo más opciones. Podría yo agarrar aquella, que me da esos amarillos, para intentar hacer otra de estas. Jugar esta, no me importa. No creo que me la ganen, entonces este me da un amarillo y un naranja, que voy a colocar igual amarillo y naranja. Y luego voy a puntuar, como ya tengo una torre de cuatro morados, me va a dar cinco puntos. Acá están los cinco puntotes. Ahora sí, del lado derecho, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo agarrar carta o puedo jugar carta? Ahorita ya son naranjas, no tengo mucha posibilidad de hacer muchos. Tengo la posibilidad de tomar esta, pero mejor me espero. Entonces voy a usar esta. Esta dice que me va a dar dos puntos por cada naranja, alrededor del amarillo más alto que tenga. Por eso está el más. Entonces voy a jugarla, me va a dar dos verdes, que voy a colocar aquí y aquí. Y luego me va a dar dos puntos por cada naranja, alrededor dos, cuatro, seis, ocho, diez. Diez puntotes, muy bien. Ahora sí, del lado izquierdo, ¿qué tengo? Bueno, tengo mi torrecita de tres amarillos y me va a dar dos verdes. La pregunta es si me conviene. Sí, sí, la voy a utilizar primero. Voy a agarrar esta y después la voy a utilizar. Entonces este se viene para acá. Este se revela. Y ahora sí, esta ya la puedo agarrar de gratis, la agarro de gratis y esta viene para acá. Jugador de la izquierda, ¿qué vas a hacer? Bueno, ahora tengo una opción más. Padre, voy a, con esta si la uso voy a ganar cuatro, con esta si la uso voy a ganar cuatro. Lo mismo, entonces voy a usar esta para agarrar dos fichas verdes. Dos piezas de coral por acá. Uno, dos. Y las voy a colocar así. Y como ya tengo una torre de tres, me va a dar cuatro puntos. Entonces aquí son tres, cuatro puntos. Muy bien, jugador de la derecha, ¿qué vas a hacer? Bueno, esta no me sirve de nada, todavía no tengo tres de ninguna. Pero con esta me va a dar dos verdes y me va a dar cinco puntos. Entonces vamos a agarrar las dos verdes. Vamos a poner uno aquí y vamos a poner otro por... ¿Por dónde la puedo poner? Por acá. Y me va a dar un punto por cada naranja, son cinco puntos. Y este se va. Ahora sí, de este lado, ¿qué puedo hacer? Bueno, tengo este para usar o alguno de aquellos para tomar. Si uso este, este amarillo no me sirve todavía de nada. Entonces vamos a empezar a agarrar cartas que me sirvan. Voy a agarrar esta. Y vamos a dejar que el otro jugador siga haciendo ahí sus torres de arrecifes. Él tiene esta carta, todavía no tiene nada de tres. Entonces él decide tomar esta. Porque tiene esta combinación que le va a dar seis puntotes. Aquí el lado izquierdo que tengo, estos morados no me sirven. Estos naranjas no me sirven. Aquellos amarillos no me sirven. Esto es todo lo que me sirve. Entonces vamos en vista de que tengo esto a tomar este de acá y dejar ver qué más se va liberando. Ahora sí, ¿qué tengo? Bueno, tengo ese. Este me dice que tienen que ser dos. Este tiene que ser tres en inclinado y no tengo tres en inclinado. Aquí el tres morados seguidos no tengo. Entonces voy a utilizar este que me va a dar dos amarillas. Y con esas dos amarillas ver, no hay nada futuro que pueda hacer. Entonces vamos a empezar a hacer nuestra pila de tres. Vamos a subir este para acá. Y luego me va a dar seis puntos. Y aquí hay una de cinco y una en uno. Son seis. Ahora sí, aquí de este lado que tengo, bueno, tengo la opción de usar esta. Esta me va a dar dos amarillas. Como pueden ver aquí. Y con estas dos amarillas las voy a poner una aquí y otra acá. Y luego voy a puntuar cuatro por esta línea de tres verdes que tengo por allá. Tres. Cuatro. Ahora sí, jugador de la derecha, ¿qué tienes? Puedo cobrar esta. Y es todo lo que puedo hacer. No me conviene ahorita tomar ninguna. Ninguna me va a servir. Ninguna me va a dar puntos. La de aquí arriba me puede dar dos puntos y dos amarillos, pero estos amarillos no me van a servir. Entonces, de una vez voy a puntuar esta. Voy a tomar esta. A ver qué pasa. Y esta viene para acá y esta viene para acá. Ok. Así, este lado que tengo ya puedo puntuar esta de aquí y esta de aquí me va a dar dos naranjas. vamos a poner uno por acá y otro por acá a ver si me sirve de algo y por tener estos tres acomodados me va a dar cuatro puntos. Son cuatro puntos vamos a cambiar los cinco y cuatro son nueve y una son diez y sigue el jugador de la derecha. Ahora sí, este lado que tenemos tenemos la opción de agarrar esta que me va a dar dos puntos esta nada esta nada o puedo empezar a poner este me va a dar los morados que ocupo entonces voy a tomar esta ya sé que ahí van a estar los morados y esta viene para acá. Recuerden que tenemos un máximo de cuatro cartas en mano y ahora sí hasta el lado que tengo puedo puntuar tres y no hay nada de naranjas este ya me pasé caray para puntuar este de acá entonces creo que voy a tomar este y vamos a continuar. Y ahora sí este ya sé que no me va a puntuar pero este lo voy a poder hacer puntuar entonces voy a usar este para agarrar dos morados que voy a poner por aquí y por acá este no importa donde esté cada torre de morados que sea de dos me va a dar dos puntos entonces este se fue no me dio ningún punto ahora de este lado que tengo bueno tengo la posibilidad de puntuar tres y tomar dos naranjas o de puntuar dos y tomar dos amarillos ahorita primero voy a tomar este y después ahora sí ya voy a creo que ya voy a empezar a puntuar voy a tomar otra de las cartas que están por allá muy bien ahora sí del lado derecho que tengo bueno tengo la posibilidad así de puntuar con este voy a agarrar dos verdes y voy a puntuar por cada torre de dos morada primero vamos a colocarlos este verde lo quiero por aquí este verde lo quiero por acá y ahora sí cada torre de dos morado me va a dar dos puntos son cuatro puntos por ahí un dos tres cuatro de la izquierda que tenemos todavía tengo la posibilidad de tomar esta o tomar esta creo que la que me convence es esa pero lo voy a pasar entonces ahorita lo que voy a hacer es usar esta me va a dar dos amarillos que voy a colocar de este lado y me va a dar puntos por las torres alrededor de los naranjas del naranja más alto que tenga tengo estos dos de un piso y este de dos entonces este es el que cuenta y me va a dar dos puntos entonces ahora voy a regresar aquí dieciséis diecisiete dieciocho para tomar esta de veinte y este se va ahora si lado derecho que tenemos ahora si ya puedo no todavía no puedo puntuar esta entonces que me conviene hacer creo que voy a tomar esta para ahorita utilizarla hacer una torre cobrar esta torre de cuatro y hacerme unas dos torres de tres para este muy bien entonces de este lado que tenemos tenemos estas dos cartas esta me va a dar tres puntos por los tres verdes esta me va a dar ahorita seis puntos por este pero primero voy a tomar esta de acá esta me va a dar puntos por los naranjas que voy a armar ahorita con estos de aquí vamos a dejarlo así ahí se olvidó mostrarla de hasta arriba ahora si de este lado que tengo tengo la opción de cobrar estos naranja y morado era así el orden era así el orden si era así el orden entonces ese naranja y morado puedo poner este morado aquí este naranja acá y luego acá torre de cuatro me va a dar tres puntos entonces esta única torre de cuatro me da tres puntos y ahora del lado izquierdo voy a puntuar esta me da dos puntos por cada torre de dos amarillas tengo dos torres de dos amarillas y voy a empezar a formar esta torre de cuatro naranja entonces este me va a dar dos puntos dos puntos dos y tres son cinco vamos a cambiar ok ahora si del lado derecho que tenemos tenemos una sola carta que ya la puedo utilizar me va a dar un amarillo y un verde y al colocarlos voy a puntuar tres puedo poner este aquí y puedo poner este por acá estoy viendo esta que me va a dar por morado y amarillo entonces vamos a utilizar esta primero me va a dar dos puntos por cada torre de tres tengo un dos tres me da seis puntos esta se va no pasa nada si te quedas sin cartas en mano solamente que el próximo turno solamente puedes robar no puedes poner carta y por último para ya terminar y explicarles el último paso tengo estas dos cartas voy a utilizar esta nada más me dice que me da un morado y un azul esto los coloco donde yo quiera voy a colocarlos aquí y aquí y me va a dar cuatro puntos cinco puntos por cada torre de cuatro naranja esta es una torre de cuatro entonces me da cinco puntos agarro diez regreso cinco y luego sigue el turno de otro jugador suponiendo que este fuera el último turno entonces él decide tomar esta carta para terminar y que es lo que pasa una vez que se termina el juego bueno todas las cartas que tengamos en mano vamos a poder puntuarlas una vez más bueno vamos a poder puntuarlas una vez porque si recuerdan por ejemplo estos tres yo los quería puntuar tres veces bueno ahora solamente lo voy a poder puntuar una vez entonces esto me va a dar un punto de victoria acá tengo más guardados me da un punto de victoria el jugador de la derecha como nomás tiene esta combinación le va a dar tres puntos estos tres puntos vienen para acá entonces ahora sí contamos todos los puntos 20 30 33 34 de la izquierda y vaya cuántos puntos hay acá muchos puntitos puntitos 29 30 33 36 37 38 39 40 41 41 contra 34 entonces el jugador de la derecha tiene más puntos es el ganador del juego y así es como se juega Riff un juego de los mismos creadores de azul de los publicadores diseñado por Emerson Matsuchi es un juego que toma aproximadamente una media hora en jugarse es bastante rápido y pues te ayuda ahí a estar pensando tu estrategia de qué vas a jugar cuándo cómo por qué qué carta te conviene tomar si ya te la ganaron si no te la ganaron y hay que recordar entonces se gana bueno el juego se termina una vez que se acabe al terminar la ronda después de que se termina una pila un monto de los colores o inmediatamente si se acaban las cartas al final vamos a poder puntuar una vez las cartas que nos hayan quedado en mano entonces si te quedan muchas cartas en mano vas a poder puntuar muchas cosas una sola vez entonces te conviene tratar de guardar para el final las que veas que no vas a poder puntuar en repetidas ocasiones por ejemplo si este hubiera tenido varias veces azul y morado hubiera perdido la oportunidad de puntuar 3, 3, 3 y solamente hubiera puntuado 3 pero bueno amigos les recuerdo usar el loglogan parte de Pulseborn Media donde todos tenemos algo diferente a la mesa les agradezco su visita y recuerden compartir comentar suscribirse pero sobre todo jugar algo diferente nos vemos amigos hasta luego